Ahí nomás, oh padre, seguimos adelante, seguimos rápidamente con Pasevito para que la gente siga y siga divirtiéndose en esa norma. Y gente lo que pide, estamos aquí para complacer acá donde ustedes vamos a pedirle a curigazo que están solicitando desde hace rato, compadre, algo 100% original de la tremenda bandera de acá. ¿Cómo no se llama? Los Cuatro de Guerrero de Isisora, más o menos, oh malito, suelta la vieja como vamos, a los recios, compadre. ¡Salud para Raúl Sánchez! ¡Salud para el Estado de la Comunidad! ¡Para el Javier! ¡Suscríbete al 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 Javier! Gracias.